Se despliegan y atacan casi siempre de noche, se esconden durante el día, aunque también combaten con la luz del sol. Los alrededores de Zaragoza recuerdan a tierra afgana, no es una situación real, bien podría serlo. Los disparos son de verdad y la misión una más de países como Líbano o Afganistán. Personal perteneciente a diferentes tribunas islamistas se han detectado en las cercanías de casas bajas del trasero. Sin desvelar cómo por seguridad se hacen con rehenes. Nuestras misiones son siempre discretas, están rodeadas de una seguridad y un secreto que es necesario para el cumplimiento de las misiones y para el éxito de las mismas. Son los invisibles del ejército, la élite, los que son capaces de combatir en soledad. De su trabajo sabemos bien poco porque está en juego la seguridad. Están entre los mejores del mundo, cuesta años pertenecer a las operaciones especiales. Acción, adrenalina y mente fría hace que muchos se queden en el camino. Todo el mundo pasa miedo, si no hay miedo no hay valientes. No se pueden tener preparadas todas las contingencias que pudieran venir. Tenemos preparada la gran mayoría, pero siempre puede ocurrir algo. El apoyo por aire, volando a ras de suelo, disparos de precisión que dan con el objetivo. No podemos contar más de las fuerzas especiales. Nuestra misión, que se sepan que existen, pocas veces vista por televisión, cumplida, aunque tengan que seguir siendo invisibles.